¡Hola amigos! Bienvenidos a un episodio de Aprende Español con Learn More Than Spanish. Lección número 2. El día de hoy vamos a conocer las partes del cuerpo en español, desde la cabeza a los pies. ¿Sabías que nuestros ojos se mueven cien mil veces al día? Empecemos por la cabeza. Cabeza. Luego está el ojo. Podemos ver todo con él. ¡Ojo! Tenemos nuestra oreja. Con ella podemos oír. ¡Oreja! Esta es nuestra boca. Con ella podemos comer y hablar. ¡Boca! Esta es nuestra nariz. Con ella podemos oler todo. ¡Nariz! Este es el pelo. Está sobre la cabeza. ¡Pelo! Y finalmente está la cara. Que tiene los ojos, nariz, boca y orejas. Ahora, iniciando el tronco está el cuello. ¡U-E-Y-O! Este es el pecho. ¡Pe-cho! Sigue el brazo. Sigue el brazo. ¡Bra-so! ¡E-R-na-o! Finalmente, estos son los pies. ¡Pi-es! ¡Bien hecho! Gracias por aprender con nosotros. Encontrarás más detalles de lo aprendido en la descripción de este video. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video